Ay, yo pensé que eras tú, hija. Ay, está muy grande. Que va a andar saliendo ahí. Pero mire, eran los perritos que le decía. Ah, ese ya. El de, a ver, ¿cuál es el que tienes tú? No, estos no los, bueno, en mi funda, de mi celular. Ah, ok. Esos, son estos que salen aquí. Ah, son labradores. Es una modificación de Lassie. No, la verdad no sé, pero pues. El de los colis. Es una modificación del colis con pastor alemán. El pastor alemán y el coli son muy similares. Fíjate, en el del lado izquierdo de la, de la reina. En el lado izquierdo de la pan, el lado derecho, ese. ¿Ese? Ese parece, o tiene hocico de pastor alemán. Ah, sí, es cierto. Tiene hocico de pastor alemán y el otro tiene hocico de zorro. Pero es que están muy, están muy, están muy modificados. Sí, algo. Los modifican y salen especímenes raros. Como los pug. Sí, mira, el coli mezclado con pastor alemán, sale un león. ¿Sí lo has visto? No. Es un, es un perro fuerte, el pecho lo tiene como si fuera un león, el hocico lo tiene corto como el pastor, pero todo el pelaje es de coli. Y las patas, las patas son de pastor alemán. No lo conoces, nunca lo has visto. No, a ver, ¿cómo se llaman? Ah, sí, yo nomás lo he visto, no sé, ¿cómo se llaman? Pero es una cruz así media rara. Es un híbrido, pues, entre coli y pastor alemán. Ok. Ahora, ¿qué tipo de pastor alemán? Los pastores alemán son diferentes. El pastor alemán mexicano tiene el lomo alto. Y el pastor, el pastor alemán como tal, tiene el lomo caído. ¿Sí? O sea, tiene, tiene desde la cabeza hasta la cola lo tienen un poquito en resbaladero, si quieres llamarlo así. Ajá. Sí, y hay muchos tipos de labradores. El, el volemarán es un tipo de, de labrador y el, y el usualmente que conoce uno todo, que le llaman labrador aquí, un perro así como, como café, como gris. Son, son pastores alemanes, pero de, modificados. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuándo, usted cuándo acabó su especialidad? ¿En qué año? En el 81 estaba haciendo el internado. Es que, por ejemplo, yo busqué, bueno, busco, busqué las cédulas y, por ejemplo, la de usted dice que es mujer, creo. ¿Cómo? Mire, deje proyecto pantalla. ¿Cédula de qué? ¿Cédula de la profesional o de cuál? Sí, por ejemplo, mire, bueno, por ejemplo, puse su nombre y me aparece, pues aquí, su, pues, que estudió como médico, ¿verdad? Sí, ahí está, género, hombre. Mire, espéreme, espéreme. Y aquí dice que anatomía patológica mujer. No, no me he dado cuenta, pues yo creo que sí, sí parece. En algún tiempo fue mujer, en algún tiempo yo creo. Pero, ¿no tiene problemas con eso? Pues ni yo ni siquiera me he dado cuenta. Ni siquiera me di cuenta de, en la tarjeta que me dieron, el número de cédula, no. Pero es problema de ellos, pues ahí está el nombre. Pues todos los le van a decir, no, ya tantos años y no vino a reclamar. ¿Para qué? Fui en 2001, pero ya, ya se venció la cédula. Se vencen cada 10 años, creo. ¿A poco se vencen cada 10 años? Sí. ¿Y luego cómo la actualizo? Pues no sé, tendré que ir a ver. Voy a ver eso, actualizarlo, pero no sé ni en dónde. Pero pues ni lo ocupa, supongo. ¿Qué? El número de cédula, no, ni un cambio me lo han pedido. Pero obviamente, ¿quién se va a andar fijando en el género si está el nombre Soté? Jansiel. No, pues yo tenía la duda, ¿verdad? Pero acá, a ver. Ahí pone, pone la anterior. Ahí. Dice que año de expedición, 1984. Sí, pero es cuando ya fui a registrar la, ¿cómo se llama? Yo era el 81, 82, internado. En el 82, 83, este, ¿cómo se llama? Eh, servicio social. Y en el 84 fui a México a realizar, antes que sea, la licenciatura como médico cirujano. Sí, pero no decía licenciatura, eso está mal. Era médico, médico cirujano, no decía licenciatura. En mi título no dice licenciatura, es el médico cirujano y partero. Así es. Por lo que te digo, esos los han ido corrigiendo. ¿Y quién ha ido corrigiendo? Pues, todos esos detalles que los corrigen las secretarias o los secretarios, tú no saben. Llegan de, llegan de, de brinco. O sea, primero son, primero son, este, afanadores y luego pasan a choferes y luego pasan a secretarios. Según como les vaya cayendo ahí. Y pues, ¿qué van a saber de secretaria? Se confunde. ¿Y por qué andas buscando, por qué andas buscando tú eso? Ah, no, es que, por ejemplo, pues, para ver que, pues, su trayectoria, para ver qué voy a agarrar después de medicina. Mi trayectoria no, maestro, no es nada. No me recomienda anatomía patológica. Anatomía patológica, para ser patólogo tienes que tener, ¿cómo te quiero decir? Memoria fotográfica. Para empezar. Memoria fotográfica. Si no tienes memoria fotográfica, estás perdido en el espacio. Porque en patología lo que se usa es la memoria fotográfica. Una vez que ves un caso, ya no se te debe de olvidar jamás en tu vida. Si es, este, fotografía de, ¿cómo se llama? Macroscópica o es un corto histológico. No puedes, tú puedes saber. Eso es para empezar. Y la otra cosa que debes saber, ¿qué no te va a hacer rico ahí? No, ya nos dijeron también los demás doctores que no. ¿Qué? Que no nos vamos a hacer ricos. ¿Como patólogos no? No, y también como las demás materias, bueno, como las demás especialidades y más cuando va empezando. Todos los cirujanos, todos los cirujanos se hacen ricos. También los ginecólogos. Ahí los cirujanos se inventan las cirugías. Sí, muchos. Pero ya dicen que hay muchos cirujanos, ¿no? Pues así es, sí, que hay muchos médicos y qué. ¿Y qué resultó? Que no. Cuando se vio que no hay. Porque ya se murieron como 13 mil médicos en todo el país. Por eso subieron las cuatro, van a subir creo que a 5 mil o 7 mil el número de, ¿cómo se llama? De plazas para, de servicios para, ¿cómo se llama? La residencia. Y ahorita están pidiendo gente en el Seguro Social, médicos especialistas. No hay, no lo van a agarrar. Pero creo que habían leído que van a meter a más gente, pero no le están dando, pues, el presupuesto al hospital para, pues, para mantener a esa gente. Pues es que, no, pues, ¿cómo van a dar el presupuesto? Y todo está en las vacunas. Pero ya les ofrecieron, ya les ofrecieron a muchos que se vayan a Cuba con una beca. En Cuba hay buenas, sobre todo para la gente que quiere estudiar salud pública, Cuba es el lugar perfecto. ¿Por qué Cuba, doctor? Son expertos en, en prevención, en salud pública. Ellos son expertos en eso. ¿Y de especialidad cuál nos recomienda a alguien a que esté bonito? Pues depende de qué quieras. Ya depende de lo que quieras. Depende de qué quieras. Ahora, ¿te quieres ser millonario? Métete a cirugía. Y luego, te pones de especialidad cirugía, cirugía retroperitoneal. No hay. ¿Sabes cuánto cuesta el doctor Juárez por una cirugía retroperitoneal? ¿Cuánto? 120 mil pesos. O hazte en neurocirujano, los neurocirujanos por fuera les va re bien. Imagínate lo que has de cobrar por cada cirugía. ¿Y los anestesiólogos, doctor? No, no, para qué. ¿Anestesiología? ¿Sabes cuál es la máxima? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo te puedo decir? En la Facultad de Medicina de Gómez tiene más anestesiólogos que todo el mundo, yo creo. Hay muchos anestesiólogos regresados de la Facultad de Medicina, muchísimos. Ellos cobran por porcentaje, hija. Cobran por porcentaje. Si el cirujano cobra 30 mil pesos, el anestesiólogo es un porcentaje, no me acuerdo cuándo. Eso también pasa cuando nace un bebé, ¿no? Con el pediatra y tú. Sí, el que cobra. Ahí el que cobra bien es el cirujano, el ginecólogo. Ginecólogo. Pero ahora con tantos seguros, pues ya está bueno, cualquier cosa. ¿Y Medicina Interna, cómo se le hace a usted? Medicina Interna, pues está bien. Ahora van a solicitar muchos internistas, muchos intensivistas. Porque con eso de las enfermedades que luego llegan, que no crean que es la primera pandemia. Ahí viene como, ahí viene otra. ¿Cuánto creo que se tarda? Ahí viene un aviar, viene de Rusia para acá volando. ¿A la H5N qué era? Sí, están animales ahorita, pero pues no tarda mucho en subir. No, ya hay casos confirmados, creo que dos de personas en Rusia. Eran animales, ¿no? No, de personas ya hay. Creo que son solo dos, pero sí hay. No, pues que los encierren en Siberia. ¿Y qué tips nos da para pasar el ENAR cuando salga? No, tú vas a, tú vas a hacer lo que, la especialidad que más te llama la atención en el internado. Johnny, ¿quieres ser patólogo? ¿Y luego? ¿Eh? ¿Cómo terminó el patólogo? Sí, doctor, ¿por qué? Porque me confundieron. Me confundieron. Me confundieron con otro vato que tenía patología. Es una historia muy larga que contar, pero ya se las contaré la próxima vez porque ya son las 11.17. A ver, empiécenle. ¿Esta la la pones tú o la pongo yo? Cualquiera. Sí, la pongo. No te entendí. Fernanda la va a poner. Es poquito, ¿no? Le das a la siguiente, por favor. A ver, adelante. Ahí está. Bueno, ahí ya habíamos platicado sobre la cicatriz, que cuando la cicatriz va madurando, se va a observar una progresiva regresión vascular, que con el tiempo transforma el tejido de granulación que está a la derecha, que este tejido de granulación es altamente vascularizado en una cicatriz de color claro, como la vemos a la izquierda, y en parte pues va a ser a vascular. Y algunos de los fibroblastos que se va a encontrar en la cicatriz van a adquirir rasgos propios de la célula del músculo liso. Por ejemplo, va a haber presencia de actina y estos van a recibir el nombre de miofibroblastos. ¿Y estos qué van a contribuir? Pues van a contribuir a la contracción de la cicatriz. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y ahora, ya como último, vamos a hablar sobre la remodelación del tejido conjuntivo. Para hablar sobre la remodelación, tenemos que incluir las metaloproteinazas de matriz, que lo vamos a encontrar abreviado como MMP. Estas metaloproteinazas de matriz son producidas por los fibroblastos, los macrófagos, los neutrófilos, células sinoviales y algunas epiteliales. Y la degradación de colágenos y otros componentes de la matriz extracelular es llevada a cabo por familia de las proteinazas de matriz. Se llama así porque dependen de los iones metálicos. El libro pone el ejemplo del zinc. Y para desarrollar su actividad, las proteinazas de matriz lo que van a hacer es que se van a diferenciar de neutrófilos, elastasas, catepsina G, plasmina y otras proteinazas que también degradan la matriz extracelular, pero no son metaloenzimas. Y la MMP incluyen colagenazas intersticiales que van a descomponer el colágeno fibrilar. Bueno, sí, y van a degradar el colágeno amorfo y la fibronectina y la estromelicina va a degradar en los diversos, lo que va a constituir a la matriz extracelular como los proteoglucanos, la laminina, fibronectina y el colágeno que queda amorfo. Pero la colagenaza activada puede ser inhibida por los inhibidores tisulares de las metaloproteinazas, que se abrevia como TIMP. Estos son producidos por la mayoría de las células mesenquimatosas y entonces durante la formación de la cicatriz, la MMP son activadas para remodelar la matriz extracelular que están depositadas. Y después, esta actividad va a ser interrumpida por los inhibidores tisulares de las metaloproteinazas. Perdón, ahí se me fue que era TIMP. Y ya sería todo. Bien, ¿quién sigue? Bien. Sigo yo, doctor. ¿Quién es yo? Bueno, Sofía. A ver, Sofía. Bueno, la reparación de tejidos en muchas ocasiones se va a ver alterado por distintas causas que pueden llegar a reducir la calidad o la idoneidad del proceso reparador. Entre estos encontramos que las variables que modifican la cicatrización pueden ser extrínsecas, intrínsecas, sistémicos o locales. Entre las que encontramos está la infección, que es la causa clínica más importante del retraso en la cicatrización y puede prolongar la inflamación e incrementar la lesión tisular de forma local. La diabetes, que va a ser una de las principales causas sistémicas de cicatrización anómala. ¿Por qué? ¿Por qué la diabetes? ¿Cuál es la fisiología, la fisiopatología? ¿Por qué es difícil que cicatricen bien los diabéticos? Porque yo cicatrizo perfectamente bien. Y soy diabético. Pues, ¿por qué es? Este. ¿A qué crees que se debe? ¿No es porque hay daño en los vasos sanguíneos? No. Bueno, aparte, pero ¿qué hacen? ¿Con qué trabajan los neutrófilos? ¿Qué requieren los neutrófilos? ¿Qué requieren para trabajar? ¿Que les den su salario? ¿O qué? ¿Por qué quieren azúcar, glucosa para trabajar? ¿Y por qué la diabetes no tienen? ¿Por qué se imaginan que no tienen? Porque estamos hablando de diabéticos descompensados, hija. No incluye a todos. La diabetes descompensada sí es una causa de cicatrización anómala. Es más, a veces ni se quita las infecciones. Porque la cantidad de glucosa que anda en los vasos sanguíneos es alta. Y entonces no se mete a los tejidos. Pero una diabetes sumamente controlada, no va a pasar nada. Su cicatrización va a ser buena. Se va a curar de todas las infecciones, etcétera, etcétera. Porque los neutrófilos necesitan azúcar para poder hacer su función. Esa es la razón. Y claro, también los vasos sanguíneos, pero más la razón de los neutrófilos. ¿Qué más, hija? Bueno, el estado nutricional, que también va a tener unos efectos importantes en la reparación. La carencia de proteínas, como lo es en particular la vitamina C, va a inhibir la síntesis de colágeno y va a retrasar de este modo la cicatrización. ¿Te vas a la siguiente, por favor? Bueno, los glucocorticoides o esteroides, estos van a tener efectos antiinflamatorios y su administración va a poder debilitar a la cicatriz por inhibición de la producción del factor, bueno, de la TG, F-beta y disminución de la fibrosis. Y bueno, los efectos antiinflamatorios de los esteroides van a ser positivos en algunos casos. Entre los factores mecánicos está el aumento de la presión a nivel local o de la torsión y pues va a ser que a veces las heridas se paren sus bordes con, provocando desicencia, que va a ser la abertura de una parte o de un órgano que se había suturado durante una intervención quirúrgica. De licencia. De licencia. De licencia. ¿Qué más? La mala perfusión, que por ejemplo, este por aterosclerosis, diabetes u obstrucción de drenaje venoso. También le das a la siguiente. Por presencia de cuerpos extraños, como fragmentos de acero, vidro o algún hueso. El tipo y alcance de la lesión. Bueno, el restablecimiento completo solo va a tener lugar en tejidos compuestos por células estables y lábiles y las lesiones extensas puede que experimenten una regeneración incompleta o pérdida completa o parcial de la función. La localización de la lesión y el carácter del tejido lesionado también van a ser importantes. En el libro puso, por ejemplo, que en una inflamación en espacios tisulares, por ejemplo, en cavidades pleurales, peritoneales o sinoviales, va a producir exudados. La reparación aquí se va a llevar a cabo por la digestión de lo que es el exudado, iniciado por enzimas proteolíticas de los glucositos. Y se va a reabsorber todo este exudado. A este proceso se le va a denominar resolución o remisión. Y bueno, en ausencia de alguna necrosis celular, la arquitectura tisular va a soler restablecerse normal. Pero en acumulaciones grandes, el exudado va a experimentar un proceso de organización. Y el tejido de granulación va a crecer en el exudado y de esta forma vamos a tener una cicatriz fibrosa. ¿Le das al siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a describir los dos tipos significativos de reparación. Vamos a tener la cicatrización de heridas y la fibrosis en órganos parenquimatosos lesionados. Bueno, la cicatrización de heridas cutáneas va a comprender lo que es la regeneración epitelial y la formación de cicatriz de tejido conjuntivo. En función de la naturaleza y tamaño de la herida, se van a clasificar en heridas de primera o segunda intención. ¿Te das a la siguiente, por favor? Bueno, la cicatrización por primera intención, en esta solo se va a ver afectada la capa epitelial. Y el mecanismo de reparación va a ser solamente, pues por lo mismo, regeneración epitelial. Esta va a constar de tres pasos, la inflamación, proliferación de células epiteliales y la maduración. Y bueno, en la imagen podemos observar el ejemplo de este tipo de reparación de heridas, que es la cicatrización de una incisión quirúrgica. Esta, pues solo va a causar una solución de continuidad de la membrana epitelial y va a producir poca muerte de células. Primero que nada, pues las heridas van a inducir la activación de las vías de la coagulación y esto va a determinar la formación de un coágulo en la superficie. El coágulo, además de contar con eritrocitos, va a tener fibrina, fibrina que tiene proteínas de complemento. El coágulo, pues va a actuar deteniendo la hemorragia y va a dar soporte a las células que emigran, que van a ser atraídas por el factor de crecimiento, citocinas y las quimiocinas. Y bueno, al producirse deshidratación de la superficie externa del coágulo, se va a formar lo que conocemos como la costra. Bueno, sí, como pueden ver en la primera imagen, bueno, en el primer dibujo, se especifica que en las 24 horas se van a observar neutrófilos en el borde de la incisión, migrando hacia el coágulo. Estas células van a liberar enzimas que van a comenzar a eliminar los residuos y bueno, las células basales del borde van a comenzar a mostrar mayor actividad mitótica. Y entre las 24 y 48 horas, las células epiteliales de los dos bordes van a comenzar a migrar y van a proliferar por toda la dermis, depositando componentes de membrana conforme vayan avanzando. Y las células en la línea media de la superficie de la costra van a formar una capa epitelial que se va a encargar de cerrar la herida. Después, bueno, en la siguiente imagen se observa que después los neutrófilos van a ser reemplazados por macrófagos y tejido glandular va a ser el que invade el espacio de incisión. Los macrófagos aquí, en esta parte, pues van a ser esenciales porque van a eliminar residuos, fibrina y van a favorecer la angiogenia y el depósito de... Bueno, la proliferación de células epiteliales va a continuar formando una cubierta de grosor parecida al del epidermis. Y después, a los cinco días de la lesión, el tejido de granulación va a llenar el espacio de incisión. Estos nuevos vasos van a ser permeables y van a permitir el paso de proteínas y líquido plasmático hacia el espacio extravascular. Este nuevo tejido va a ser edematoso. Y la migración de los fibroblastos al sitio de lesión va a estar impulsado por quimiocinas, por factor de crecimiento determinante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento de fibroblastos. Los fibroblastos van a producir lo que son las proteínas MEG y fibrinas de colágeno, que se van a hacer más abundantes y estas van a establecer puentes de la incisión. El epidermis va a recuperar lo que es su grosor normal a medida que la diferenciación de las células superficiales crea una estructura epidérmica madura con queratinización superficial. Y para la segunda semana va a existir acumulación de colágeno y proliferación de fibroblastos. Bueno, el infiltrado leucocítico, el EDM y la vascularización que se encontraba al inicio aumentada, ahora se va a ver reducida. Y aquí va a comenzar el blanqueamiento, que es el aumento del depósito de colágeno en la cicatriz de la incisión y va a haber regresión de los conductos vasculares. Al final del primer mes, la cicatriz va a estar formada del tejido conjuntivo de células desprovisto, de células inflamatorias y va a estar cubierto por epidermis normal. Y bueno, la resistencia a la atracción de la herida va a ir aumentando con el tiempo y los añejos hermicos destruidos en la línea de incisión se van a perder. Y ya es todo de mi parte, doctor. Bueno, ahora por último vamos a ver la cicatrización por segunda intención. Esta pues ocurre cuando la pérdida de células o tejidos es más extensa, como por ejemplo en heridas grandes, en abscesos, úlcera o necrosis isquémica que se encuentra en órganos parenquimatosos. Aquí el proceso de reparación combina regeneración y cicatrización. También es llamada unión secundaria a esta cicatrización por segunda intención. Y aquí la reacción inflamatoria pues por lo mismo de que se pierde más tejido, va a ser más intensa, se va a desarrollar abundante tejido de granulación y debido a esto va a aumentar la acumulación de matriz extracelular. También hay una formación de una cicatriz grande y contracción de la herida por acción de los miofibroblastos. Bueno, la cicatriz secundaria se distingue de la primaria en varios aspectos. En primero tenemos que en heridas que causan déficit extensos de tejido, pues la inflamación es más intensa, ya que las grandes alteraciones tisulares presentan mayor volumen de residuos necróticos. También este exudado y fibrina y deben ser eliminadas. Otra cosa que distingue a la secundaria de la primaria es que se forman cantidades mucho mayores de tejido de granulación. También este pues la estructura original de tejido de granulación se convierte con el tiempo en una cicatriz que aparece pálida a vascular y aunque la epidermis recupera su grosor y arquitectura normal, los anexos dérmicos se pierden definitivamente. Y por último, la contracción se suele producir en heridas superficiales grandes. Este, en seis semanas, esta puede extenderse y puede contraerse hasta llegar a un 5 o 10 por ciento de su tamaño original. Encontramos que pues las heridas cuidadosamente saturadas van a presentar un torno del 70 por ciento de la resistencia de la piel normal. Y después de la retirada de los puntos, al cabo de una semana, la resistencia es de aproximadamente 10 por ciento de la piel no herida. La resistencia de tracción va a aumentar progresivamente por síntesis de colágeno durante los dos primeros meses en el que se hace la cicatrización. Y después de esto, por modificaciones estructurales de las fibras de colágeno, este, la resistencia de la herida va a alcanzar de un 70 a 80 por ciento de la resistencia normal a los tres meses. Ahora vamos a hablar de fibrosis de órganos parenquimatosos. En órganos parenquimatosos, el término fibrosis, pues nos dice que es un depósito excesivo de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular que se encuentra en un tejido. Y aunque los términos cicatriz y fibrosis se usan pues para lo mismo, la fibrosis es más que nada utilizada para hacer referencia al depósito anómalo de colágeno en cuanto a un, bueno, más bien cuando el paciente presenta una enfermedad crónica. Y los mecanismos de esta son los mismos que los de la formación de la cicatriz. Este, esta misma fibrosis también puede causar importante disfunción del órgano que se ve afectado e incluso puede causar una insuficiencia de este mismo. Y por último, este, vemos las anomalías de los tejidos de reparación. En primera, pues vamos a tener una deficiente formación de cicatriz debido a que un tejido de granulación o un depósito de colágeno y una remodelación inadecuada, pues también conduce a una, este, ulceración de la herida. También existe el exceso de reparación, esto debido a que el exceso de tejido de granulación, pues va a dar lugar a una prominencia en la piel y va a impedir la repitilización. Y esta acumulación excesiva de colágeno va a formar una cicatriz hipertrófica, este, que pues después de mucho tiempo va a ser ya llamada queloide, que es la segunda imagen que se ve ahí a la derecha. Y por último, también tenemos formación de contracturas. Esto es debido a que, pues la contracción se exagera y se va a denominar, pues como lo mismo lo hice, contracturas y es la imagen que está al final. Y pues será todo de nuestra parte. Muy bien. ¿Es todo el capítulo completo? Sí, doctor. Bueno. Ahora sí, ¿cómo llegué a ser patólogo? Tengo hasta las 12. ¿A quién le interesa ser patólogo? Así él era el que estaba diciendo. ¿Quién? Estaba viendo las especialidades, pues eso le pregunté de patología. A ver, ponte, déjame ver si tienes cara de patólogo. Ah, hombre, ando todo. Bueno, eso, para empezar. Bueno, espérame tantito. Los patólogos somos seres extraños. Se está arreglando, doctor, se está arreglando. Se estoy tintando. Ya empezó a fumar. Los que se arreglan son los dermatólogos. Van a verse bonitos. Ahí estoy. No, pues, a lo mejor. Puede ser que sí. ¿Cómo? Puede ser que sí. Acá hay todas las patólogos, estamos feos. Así que sí. Sí, te calificas para empezar. No, es muy complicada la patología. Es lo que te llegue, no es lo que piensas tú. O sea, yo quería ser alergólogo. Yo me quería ser rico con la alergología. ¿Cómo es? ¿Por qué no se fue para allá? Haces medicina interna y luego haces alergología. Porque, pues, para no variar, me peleé con el, con el vato que daba las, las, cómo se llama, las, los lugares. Porque me dijo que, que no tenía currículum, pero yo, claro, que no tengo, pues acabo de salir. Y luego otro que llegó ahí, que ni siquiera era médico, le dio dermatología. Y ni siquiera era médico, apenas, apenas, se andaba presentando el examen. Y cuando me dijo eso, pues, ya verás. Te he hecho una furia y me peleé con él. Total, que al final, me dijo que si quería anestesiología y si no, pues que le fuera, que me fuera regresando a mi casa. Así es sencillo. Pero yo no la busqué por ningún lado. Debí, debí haber buscado para dónde jalar. Pues sí, acepté anestesiología y dije, bueno, a ver qué pasa. No, llegó a un hospital donde no había enseñanza. Nada. Pero los anestesiólogos eran técnicos, no eran anestesiólogos. Bueno, era muy complicado ahí. Y más o menos a los quince días ya iba a tronar y llegó a mí un cuate que me había conocido ahí en donde repartían plazas. Y me dijo que había plazas de patología y de radiología. En el Issste. Entonces, tuve que cruzar todo el DF de la Basílica de Guadalupe. Porque allá estaba el hospital hasta San Fernando. Allá donde están todos los hospitales de nutrición y todo. Prácticamente me tardé como una hora y media en llegar hasta allá. Y llegando le pregunté a la secretaria. Además, no me dejó ni preguntar. Cuando ya le pregunté la salud de buenos días, me dijo, ¿Usted viene por patología? Y le dije, pues sí, sí, vengo. Lo está esperando el doctor. ¿Cuál doctor? Pues el doctor Mirabaya se llamaba. Ella fue con él y me dijo, ¿Por qué llega tarde? ¿Para qué? Para lo de patología. Eso va a ser porque lo están esperando para el examen psicométrico. Pues ya fui en el quinto piso. Toqué. Y sale el encargado y me pone como marrano ahí. En el trochín. Me dio una revolcada. Y me dijo, ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué era el responsable? ¿Por qué no me estaban esperando a mí para hacer el examen psicométrico? Todo esto. Y pues presenté el examen psicométrico. Ya salí. Fui con la secretaria para decirle que me habían equivocado. Y me dijo, lo está esperando el doctor. Pues ya fui con el doctor. Y me dijo, oiga, no, hubo una confusión. No, no. Señorita, mándelo el primero de octubre. Y así llega patología. ¿Cómo ves? Pues ya era destino para usted quedar en patología. Si me hubiera dicho que estuviera por radiología, pues hubiera pasado lo mismo, ¿no? ¿O no? Pero pues usted se fue por patología. No, pues por favor, lo que me preguntó primero. ¿Qué crees que hicieron? Así que, ¿cómo ves? Es como de novela, ¿no? Yo todavía sigo pensando a quién le quite la chamba. Todavía, amigo. A lo mejor él sí se fue a radiología. ¿El otro? Al que estaban esperando, porque yo creo que sí. Porque yo todavía estoy pensando cómo fue eso. ¿Qué fue lo que pasó? Así que, pues, mejor. Hay que esperar a que se te marque tu destino. No. No, pues sí, a lo mejor me vuelvo bonito de aquí a que, a que salga. O a lo mejor pones una, o a lo mejor pones una taquería y te da mejor que de médico, ¿no? Fíjate, la señora que vende los tacos ahí, en la esquina de Zaragoza y Morelos, en algún lado de ellos, ¿no? No, pero otra vez la vi que llegó en un coche último modelo, que vende taquitos. Y vende comida, enfrente. Es que no pagan impuestos, ¿no? Pagan, pagan su derecha de piso y ya. ¿Cuánto? Pues así saca mucho. Un taquero de tripitas anda ganando 15, 10 mil pesos diarios. Y no pagan impuestos. Oiga, doctor, yo le quería preguntar si no sabía algo del regreso a las clases presenciales, porque vi que en Ciudad de México los alumnos de medicina iban a regresar a tener clases presenciales. No sé, ¿para quién nos han dado la orden? Para empezar tienes que estar vacunada. ¿Ya te vacunaron? No, ¿verdad? No, pues obvio. Ni a mí me han hablado para vacunarme. Y eso que después de los 60 nos iban a hablar. Yo estoy en el padrón, pero no me han vacunado, no me han hablado. Pues creo que en Durango no han vacunado aquí a nadie, ¿o sí? Aunque a mí ya me, pues eso le pasa por no ser de Morena. Esto pues por estar peleados con Morena, por eso es que les va eso. Están peleados con la presidencia. Son estados independientes. Nuevo León y Guanajuato, Jalisco, todos ellos. ¿Para qué se pelean? Total, que ya llegara tu turno, maestro. Ahí les mandé, les mandé unos videos o no. Sí, doctor. Sí, doctor. Son para los jueves en la mañana, para las 3 horas de la mañana. Para que se despiertan tarde y eso lo den a la hora que les dé su gana. Pero véanlos. Sí, está bien, doctor. Ya el jueves nosotros debemos clases en la mañana, nada más. Primero, segundo, tercero. Pero ya en la tarde, pues con los de lab tengo clases a las 12, creo. ¿Sí? Pero nada más son las horas de la mañana. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Órale, pues. Ahora estamos viendo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.